Hola viajeros, estoy emocionada de estar en Chihuahua, México, para mostrarte uno de los secretos mejor guardados de este hermoso estado, el cañón de Namurachi. Namurachi significa en lengua rarámuri, lugar de cuevas. Este lugar es simplemente mágico y quiero compartirlo contigo. Acompáñame mientras nos sumergimos en este paraíso terrenal, en el cañón de Namurachi. Imagina un paisaje de inmensas paredes de roca, esculpidas por la naturaleza a lo largo de millones de años. Con colores que van desde el rojo intenso hasta el amarillo dorado, creando una paleta de colores deslumbrante bajo el cálido sol mexicano. El cañón de Namurachi es un espectáculo visual que te dejará sin aliento. Pero eso no es todo, aquí en Namurachi también puedes explorar la vegetación desértica, que se mezcla con este majestuoso cañón. Los cactus gigantes y otras plantas únicas te harán sentir como si estuvieras en un mundo completamente diferente. Al caminar por este sendero te hará sentir la tranquilidad y la grandiosidad de la naturaleza. Con suerte podrás observar algo de la fauna del lugar, como algunas aves sobrevolando el cañón. Con suerte podrás observar algo de la naturaleza. Al final el sendero podrás observar el lugar conocido como el templo, donde han erigido un altar católico que fue instalado desde la persecución de la guerra cristera a principios del siglo XIX. Al caer la tarde, los rayos del sol van penetrando el cañón, haciendo un espectacular juego de sombras en las caprichosas formas de las majestuosas rocas. Es imposible no sentirse pequeño ante un espectáculo tan sublime. La belleza de este viaje es que mientras te acercas al cañón de Namurachi, verás como el paisaje se transforma de un entorno urbano a la majestuosidad de la naturaleza desbordante con paisajes desérticos y montañosos. Y créeme, el viaje vale la pena. Para llegar aquí desde el centro de Chihuahua, tienes que tomar la carretera estatal 24 hacia el suroeste durante aproximadamente 3 a 3 horas y media, dependiendo del tráfico. Así que si estás buscando una experiencia única en medio de la naturaleza, el cañón de Namurachi es el lugar perfecto para explorar. Si tienes oportunidad de visitarlo, considera el clima durante la época de tu viaje, ya que puede ser muy cambiante. Utiliza ropa y calzado cómodos. No olvides mantenerte hidratado para que disfrutes de las actividades de senderismo que puedes realizar. Si te gustó esta recomendación, ponle un like y comparte para mostrar más videos. Hasta la próxima viajeros, amantes de las aventuras y la belleza natural.